Todo pasa, el fin se acerca, todo cambia y recomienza, y recomienza, y recomienza. Corriendo vengo, entre las sombras perdidas, del viento de la eternidad, que desnuda, acariza la piel, de la amargura, y del placer. No es momento de preguntas, la edad no se detiene, ante el camino de la muerte avanza muy segura. Todo pasa, el fin se acerca, todo cambia y recomienza, todo cambia y recomienza, no haya prisa. Los pasos se detienen, ante la cerca de la nada, donde todo existe, sin ser real, ni palpable, sin ser real, ni palpable. La ilusión cobija tu mente, te arrastra al vacío, donde el halo del espíritu, duerme con el perfume, de los pétalos de la pasión. Corriendo vengo, entre las sombras perdidas, del viento de la eternidad, que desnuda, acaricia la piel, de la amargura, y del placer. No es momento de preguntas, la edad no se detiene, ante el camino de la muerte, avanza muy segura, todo pasa, el fin se acerca, todo cambia y recomienza, todo cambia y recomienza.